Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida muy chula Muy guapa, la verdad, con un montonazo de kills Así que espero que lo disfrutéis un montonazo Es en Ranked, así que ya hemos vuelto a jugar Ranked Estamos rodando un real y veréis el rango en el que estoy Actualmente, así que no me enrollo mucho más Espero disfrutéis un montonazo del vídeo Y nos veremos mañana con mucho más y mejor Acordaros de comentar los vídeos para participar en los sorteitos de skins Semanales, usar el código de Estri Para participar en dichos sorteitos Y darle un buen like para llegar a suscribirte al like como todos los días Un besito, un abrazo y nos vemos esta noche como siempre Plataforma morada a las 10 y media, ¡Adiós! Yo no los usaría JR, subiré un vídeo para mañana El vídeo de mañana explicaré Cómo subir experiencias, rápido y bien Sin problema de van ni nada Fíjate que yo ya soy casi nivel 30 Y no he comprado ningún nivel ¿Os habéis fijado si caían Personas conmigo? No me he dado cuenta La verdad, ni lo he mirado Ahí hay uno, ¿lo veis? Cuando cruce a este pilar Muere Muerto Que no me quiero curar con Con las duchas Las duchas son muy buenas para luego Yo creo que no ha caído nadie más aquí, ¿eh? Ah, por cierto Eh, sí, sí, tengo gente Ese no sabe ni de dónde lo disparé ¿Dónde iba? ¿Esto se iba a jugar otro mapa, tú? Otra partida Qué bonita, ¿eh? El pájaro volador me llamaban Qué bonito, ¿eh? Que me voy patinando, tú El Breaking Dance Se fue volando, ¿eh? Sí, me voy a dar Vamos, Ares No, 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 no Viamos la poti Me la tiro Me camino a las alas nuevas Y nos vamos volando con las alas Hostia, tenía escopeta morada Y nadie me lo ha dicho Ni lo dije tampoco No han hecho a Zeus tampoco Nada, me voy, me voy Que vuelva a venir Tormenta Ahí está el típico campero A campear A tu casa Rata La próxima vez Te lo piensas Te tengo que poner, Roberto Llevo tres días solo haciendo directos en Twitch En... Buenas noches, Dave ¿Cómo estás? ¿Este búnker se va a abrir? Sí Lo voy a poner aquí a la derecha ¡Eh! Máquina de cura, tú Pensaba que las habían quitado todas Pero no Enfrique daño a oponentes En un plazo de 10 segundos Tras trepar Vale En 44 Anda, hay una gasolinera Aquí, funcional ¿Sabíais la existencia de esta gasolinera? Porque yo no La verdad Open the door, please Muchas gracias, Dani Por la prime de 19 ¿Cómo estás? Casi dos añitos ya, eh Abrete ya Ah, tengo miedo Adentro Uy Cargador ampliado He tenido que gastar Un búnker Pero bien gastado Sí, esta temporada Me gusta más que la anterior Por ahora está guapa ¡Ah! No 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 vale la pena pegarme contra esta Vamos a pegarle aquí a ver si viene Paeteándole Bye Vale, bien, me gustaría un jeep Ya sé que hay otro jeep detrás, pero quiero este que está más en cara para irme Yo tengo un bunker La acaban de activar, eh, eso Pues no veo a nadie Oye, ¿qué pasa? Le han subido la velocidad al tren, no? Porque no lo pillo Casi Pero no hay nadie, no hay nadie Hay un tío ahí delante, detrás del puente hay un tío Los rayos sí, las alas están guapas también, pero son un poco tinky-winky Las alas te dejan muy expuesto Olé Olé Voy a curarme con ese Kaba Aunque meterme dentro de esta casa con loot aquí No es muy buena idea ¡Oh, bunkers! ¡Oh, y tres! ¡Nice! Bueno, bien cuatro Tengo que irme a la otra zona Vamos a pillar el coche rápido ¡Mate tiempo de esos, Steven, eh! ¿Más impulses? ¿Cuántas tengo? Cinco ¿Cómo lo viste? Cuando iba con el coche lo vi Franco Pero le veía claramente ¡Mierda! He ido con cuidado y me ha ido verga ¡No! 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 Aquí no me puede dar nadie por ningún lado y tengo un cristal. Ahí hay un jeep ¡Cómo le he esquivado la bala, bro! ¡Cómo le he esquivado la bala! ¡Cómo le he esquivado la bala, bro! ¡Cómo le he esquivado la bala a mi pistón! ¡Oh, my God! ¡Me la he jugado, eh! ¡He hecho así! ¡Pup, up, up! ¡Oh, my God! Sí, Ángel, a veces. Normalmente subo en las dos. O sea, subo en... en build y en cero build subo a un real. Tengo que ir para atrás, vámonos. Mira, ahí está el tryhard con el sniper ya. Tryhard con el subfusil de ráfagas, vá, ¿eh? Vámonos con el subfusil de ráfagas. Torado, creo, porque le hacía mucho daño el coche. No, Franco. No juego tanto. Le voy a estar campeando por el borde de la zona todo el rato. ¿Quiere venir por aquí? Pues voy por aquí. Para tomar por saco. ¡Tengo el otro cerca! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vamos! Dominando toda la partida. ¡Y win con corona encima! ¡Gigi! 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 ¡Muy buena partida! ¡Gigi! 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 ¡Gigi!